Le pega cruzado, se le va afuera, bueno entonces... Se viene la primera variante del partido, Furla va a salir justamente el número 8, Leonardo Sequeira, ingresa y hace su debut, el número 17 con 18 años, Bruno Zapelli, volante, estuvo dos veces en el banco, esta la tercera vez, ingresa por primera vez, debuta en Belgrano. Bueno, la cancha Zapelli, de gran trabajo que se viene haciendo en Belgrano hace rato, ¿no? De Santo Biasati, ¿no? Que estaba ahí en las inferiores, en la etapa de Armando Pérez. Acá se viene Romero, la mete Romero para Buter, la tiene Buter, atención, Buter que buscaba. Queda abierto para aquí Colito, aquí la tiene Colito, va llegando Ibañez. Zapelli que marca. Así corriendo Luján, aquí la tiene Luján, se viene Luján metiendo para Zapelli. Así llegando Zapelli, Zapelli al área, espera Stigarribe, atención, girando Stigarribe, espera Begetti al lado, Stigarribe que le pega, lo amortiguaron justo la pelota al córner. Será tiro de esquina, pero llegó Belgrano y otra vez estuvo cerca, habrá tiro de esquina y un jugador de Barracas quedó golpeado. Sí. Caído Cabrera, ¿no? Cabrera. O tirón. Número 2. No, parece que le pegó ahí abajo, ¿eh? Ahí abajo le pegó, sí, sí. Está complicado, dolorido. Sí. Es que le pegó ahí abajo, sí, sí, le pegó ahí abajo. Qué dolor. Ahí tomó aire y levantó. Menos mal que no es invierno, ¿no? No, si no, sabe qué. A levantar aquí el Lúñez. Lúñez para meter. Por arriba a buscar Belgrano. Así lo va metiendo Lúñez. Levanta Lúñez. Falta en ataque, cobró el árbitro. Si puede, Marcelo, es impresionante, esto es puro ascenso. El chofer del micro, mirando desde la ventanilla, debe estar con el aire acondicionado prendido, ¿no? El motor en marcha. Tiene el mejor palco de todos. Tiene el mejor palco. No están inaugurados los palcos, pero él se hizo un palco desde el micro de Belgrano en la calle. Impresionante. Ahí lo tenés. Bien, dile, bien. Muy bien los chicos, Gustavito Zuriaga, ¿eh? Muy bien. Excelente trabajo junto a González Mosquera en la producción. Todos los detalles. Aquí en la cancha de Barracas. Lúñez. Así venía de volviendo la pelota cabrera. Le va quedando a Núñez. Aquí la tira Núñez. Adelanta Núñez. Va Núñez. Siste en saca Núñez. No pudo la marca. Para allí recuperando de Romero. Bajando Romero. Viene a pararse. Tocarse. Tapia. Romero. Tapia. Siste Tapia. Va pasando Ibañez. Quedó corto el pase de Tapia. La contra será de Belgrano. Si la puede sacar con Luján. Escapa Luján. Marca Tapia. Luján. Marinaga. Llegando Marinaga. Marinaga al fondo. Mete el centro. Va para Begetti. Lo echaba Begetti. Cae en el área. Sistiendo atrás para aquí. Sapele. Aquí la tiene Sapele. Y va Sapele. Le va a pegar Sapele al arco. El remate alto. Desviado. Se lo saque ahorita. Se lo saque desde el arco que corresponde a Barracas. Sigue buscando. Sigue intentando. Sigue mereciendo. No llega Begetti. Y después se deja caer. Por mí no hay infracción. Nada. Nada. Está bien. Dale. 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 Aquí el remate de Sapele recién ingresado. A cualquier lado. Ebas Belgrano. Dentro de un partido aburrido. Flojo. Ebas Belgrano. Pero no logra concretarlo en el arco de frente. Dale. 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 Así la tiene que sacar otra vez Negri. Devolviendo Negri. Sacando González. Hay que pasar a Negri. La tiene aquí Núñez. Mete Núñez. Sapele. Me quedó para ti Garribia. Se la saque de Veta que corresponde a Barracas. Bueno, mira alguien. Milano o no todavía. Está hablando con su ayudante. Por ahora no sé si van a decidir hacer un cambio. Están hablando. Pero se siguen moviendo los suplentes bastante lejos del banco. Decíamos un partido fundamental para los dos. Pero me parece que con el empate ninguno está demasiado disconforme. Barracas porque tiene enfrente un rival de la envergadura de Belgrano. Y Belgrano porque llevarse un puntito de visitante de este estadio. No estaría malo. Tremenda patada sobre Begetti. Que le acertó Fernando González. Ahora sí se viene. ¿Lo molestó? A Negri. Al número tres. A toda la defensa dice Caruso. No. Efectivamente. El 2, el 6 y el 3. Falta Barinaga. Yo que Caruso lo saco. ¿Y por qué no molestó a Negri? Tal vez alguna protesta ahí. Así marcaba Tapia. No lo vimos. Luchando con Negri. Guarda Negri que está zamonestado. Termina haciendo saque desde el arco. Y está con alguna molestia a Cuña en Barracas, el número cuatro. Por lo pronto se prepara Capurro. Lo que pasa es que el árbitro es chino, no japonés por el planchazo. No registró el planchazo el árbitro. No, no, no. Si fuera japonés lo hubiera cobrado. Como es chino, no hay planchazo. Capaz que en corriente no se cobran estas cosas, ¿no? Corriente Chaco, ¿no? El cielo viene buscando Colito. Buscando Colito. Está caído Tapia. Ahí falta y va a haber una amarilla más. Si es Novillo está amonestado. Y lleva, ¿eh? Novillo está amonestado, señoras y señores. Y era clavado. Con 10 se queda Belgrano. En 23 minutos. Expulsado Joaquín Novillo. Caído Tapia. Y se queda con 10 el pirata. De Emanuel que le echaba a uno, ¿no? Cuando dijo Caruso, me amonestaste toda la defensa. Va feo, ¿no? Va feo. Va fuerte. Lo pisa. Le deja los tapones. Se expuso, ¿no? Y se expuso Novillo. Debió haberse cuidado. Sabiendo quién está enfrente. Está muy dolorido Iván Tapia. Que justamente va a ser el que deje la cancha. En Barracas. El primero en salir. Esto, bien echado. ¿Quién se va a venir en Barracas? El número 15. Juan Capurro. Digamos como dijo Nebarro. Se regaló Novillo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Piden la camilla. Ahí ingresan los asistentes para retirar a Iván Tapia que va a dejar la cancha. Decíamos el 15. Juan Capurro, 26 años, nacido en Gualeguay. Pará, 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 Ricardo. Pará, pará. Exesportivo Belgrano. Que alguien va a meter Caruso atrás, ¿no? Un lugar de Novillo. Seguramente va a rearmar la defensa. Tampoco le crea mucho peligro a Barracas, ¿no? Está bien. Si tiene que asegurar la defensa. Tampoco va a ser juega contra él. Tiene el orden, el equilibrio, pero está viendo. ¿Qué inventa? El 14, ¿no? Si viene el 14. ¿Quién es? Franco Pardo. Otro juvenil, 23 años en este caso, de las inferiores. Un equipo muy juvenil, ¿eh? Acá Gustavo Zubriaga nos repite la amarilla. La primera, por la cual lo vimos en estado de Novillo. Correcto. Y la expulsión. Muy dolorido. Tapia deja la cancha en camilla. Casi llorando. Va a ingresar entonces, decíamos, Capurro en su lugar. Que sacó otra roja más, ¿eh? A ver, a Vegetti, ¿no? Me parece que sacó otra roja más el árbitro, ¿eh? Como que lo insultó a línea. ¿Qué dice? Una roja más voló en el aire, pero... Busto dice que lo insultó. A Vegetti, nada bueno. Se desdibujó todo. Venía tan bien la tarde, venía tan bien Sosa. Que lo insultó. Busto dice que lo insultó. Y Vegetti lo manda a pasear. Caruso se mete en la cancha. Y sí, te puedo imaginar cómo está la cosa. Ahora lo expulsó Vegetti, ¿no? Parece que sí, porque le hizo el gesto... Sí, se va para dentro de la cancha, Vegetti. La roja voló en el aire, eso seguro. Sí, bueno, pero Vegetti está discutiendo. Pero no se va. Le hizo el gesto como que insultó al juez de línea. Incomprobable. Lo amonestó a Caruso, ahora lo amonestó a Caruso. Le pide que vaya al banco. ¿Para qué hace circular? Si tiene que hacer algo, que lo eche, pero ¿a amonestarlo? Bueno, Vegetti está expulsado, ¿eh? Y eso parece. Ahí también hace cambios Caruso, habla con los que van a entrar. Se va a ir de la cancha a Luján. Va a ingresar en su lugar Franco Pardo, 23 años. Tiene dos partidos jugados. Buen partido de Luján, pero como decía Furlanich, un poco impresionante, tal vez seguramente cansado. De gran esfuerzo, Luján. Muy buen jugador, el mejor jugador de Belgrano. El tema es si quedó con nueve o quedó con diez, que todavía no termina de cubrir, ¿eh? No lo define todavía, la verdad que no está decidido. La gente se ríe. A Negri me parece que finalmente expulsó también. ¿Es Negri, no Vegetti, entonces? Al número tres, ahí me confirman, sí, sí, sí. Vegetti fue a protestar por esta expulsión. Entonces lo expulsó a Negri. Sí, ahí confirmó. Por eso era raro que, o sea, le limpió la defensa. Pero por eso, Vegetti, si Vegetti estaba adentro, Vegetti entonces discutía por su compañero. Claro, claro, claro. Lo de Negri fue roja directa también. También, sí, sí, sí. Fue directa en este caso. Y ahora la otra variante Belgrano se va a Marcos Estigarría, ingresa en su lugar Sebastián Luna, 32 años. Es el jugador de Sarmiento y de San Lorenzo. Bueno, Luna y Pardo a la cancha. Luna es el 16, este. Sí, señor Luna. Luna lo tengo visto. Belgrano con nueve, entonces. Así es. Bastante tranquilo está Caruso, ¿no? Bastante tranquilo está. Creo que Caruso lo que ha priorizado es primer ordeno del equipo. Sería bueno saber de María por qué lo expulsaron a Negri. Y si podés... Y bueno, el gesto de Busto que lo insultó. Sí, 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 pero... Porque estás debajo. Así la viene metiendo. Ramiro contra la área. Atención. Falta un ataque. Será tiro libre que corresponde a Belgrano de Córdoba en 28 minutos y medio. Venía tan tranquilo esto Sosa. Yo no sé para qué está la policía. Terminala. Bueno, otra vez bien al bando, ¿no? Bueno, bueno. Lo echa, ahora lo echa, porque si terminala. A Chumba. A Chumba. A Chumba. Sí, porque se agarró con... Lo insultó uno desde acá, de... Desde la tribuna. Lo insultó y se acercó a... A pelearse. Y está mal que insulte Chumba. Pero peor está que lo insulten a Chumba. Porque debería ser... Está bien, los protagonistas son los que están dentro de la cancha. No lo de afuera. Pero es un partido casi sin público. La verdad que podría haber un poco de control, ¿no? Veintinueve. Terrero de ganar el equipo Caruso. Bueno, ya a esta altura, ahora sí, que va por el puntito, ¿no? Pequerano. Con nueve. Busto que le decía, a mí no me va a insultar, ¿no? Porque... Sí. Está claro que algún insulto tiene que haber habido, ¿eh? Pero bueno. Allí la viene buscando Núñez. Acorriendo para aquí Núñez. Mete en centro Núñez. Ahora hay que escuchar el bloque que dice Negri también. Claro. Saliendo para aquí, Colito. El tema que al jugador a veces se le va la lengua y dice, Che, ¿qué me cobró, Bolú? Sí. Y hay árbitros que lo dejan pasar. Entonces el jugador se malacostumbra. Hay insultos e insultos. No hay que insultar. Pero... Me parece que era un partido donde a veces te tiene que hacer el sota. Distinto si hay alguna acusación, si hay algún agravio, que ahí es otra cosa, ¿no? Ah, obviamente. Lo de eloteazo del día. O Novillo que está bien expulsado. Novillo está bien impulsado. Pero Negri no lo escuchamos. Así devolviendo Libera. La busca Ibañez. González. Monchor. Con nueve Belgrano jugando de aquí al final. Treinta minutos. ¿Van a parar para tomar agua en este segundo tiempo o no? Me parece que no, Furla. Igual ya te confirmo. Allí tocando Ibañez. La pelota viene. Aquí a la mitad para Arce. Ayer va dominando Arce. Insiste por aquí Barracas. Mete Romero. ¿Quién es el que había entrado en Barracas? Me dijiste por Tapia. Capurro, el número quince. Aquí se viene Belgrano. Esperando Núñez por el medio. Sacando Tapia. Y de aquí al final. Será todo de Barracas. A ver si lo puede ganar. Aquí como local. La pelota viene para Colito. Así la tiene Colito. Tocando el medio Colito. Capando de luna. Romero. A correrse. Se viene otra vez Colito. Va contra el fondo. Llegará. No va a llegar. Termina haciendo saque desde el arco para Belgrano. El saque de meta que tiene que hacer Rigamonte. Alguna orden, alguna indicación en el banco de Barracas ahora que tienen once contra nueve. Y ahí está hablando Milano con Colito. Le está dando alguna indicación. Que como que participe más. Le hacía el gesto que se meta más en las jugadas. Tenía de expulsar un par, ¿no? El árbitro el último fin de semana también, ¿no? Sí, sí. Tarjeta fácil. Yo dije que iba a venir sin preconceptos. Viene sin preconceptos. Lo que puedo decir ahora, puedo esperar 15 minutos. ¿Quiere que espere? Espere, espere. Bueno, lo puedo decir al final. No se haga problema. Así saliendo Colito. Colito. Podía, por así Romero. Pero el partido venía bien. 60 minutos normal. Entre Sosa y Busto. ¿No vi yo? Viene expulsado. Viene Gris. No sabemos qué le dijo, qué no le dijo. No se puede tolerar la falta de respeto. ¿Pero qué le dijo? ¿En un partido caliente como este? Porque en todo caso Negrete, cuando escuchó algún insulto que lo tomó la cámara, Negrete que estaba al lado, se hizo el distraído. Y eso también te lo da el oficio que tiene Negrete. Así el centro viene contra el área. Atención, piciaba por allí. Pardo tiene el primero. Llegó Capurro, salvó Rigamonte. Había fallado Pardo. Capurro que la encontró Rigamonte, que salva. Casi el primero de Barracas. Terribles los 15 minutos que nos esperan, ¿no? Así se viene atrás buscando Barracas. El centro viene contra el área. Luna que marca. Así esperando Vegetti. En contra se viene Belgrano. La tiene por aquí Vegetti. Tocaba Zapeli. Vegetti. Rivero. Corriendo por allí Luna. No podía. Se viene otra vez. Para aquí metiendo Buter. Estiga Rivia. Estiga Rivia. Corriendo Estiga Rivia. Lo perseguía Luna. Líbero Estiga Rivia. Corto libera. ¿Por dónde? Para aquí libera. Corriendo la pelota en Estiga Rivia. Será el lateral que corresponde. A Belgrano de Córdoba. Otra variante. Furla en Barracas. Baja la cancha. El 5. Carlos Arce. Ingresa en su lugar el número 16. Mauro Cachi. 22 años. Ex jugador de juventud Antoniana. Y Sosa viene a expulsar dos jugadores. A Douglas High en el torneo federal. Contra Atlético Güemes. Que ganó 1 a 0. Le expulsó 2 a Douglas High. En un mal arbitraje de Sosa. ¿No? Por otra parte. Por no decir pésimo. Bueno. Sacarse. Le sobra un volante central. ¿Para qué? ¿No? Si ya Belgrano está metido detrás. Lo que puede. Con 9 Belgrano. Y Barracas pone todo el asador. Es buen jugador este chico Cachi. Así corriendo Ibanez. Ibanez. Apurro. Romero. Así la mete Romero. Sacando Libera. Devolviendo Libera. Falta. Así cometida por Romero. La falta solo en unión. Será tiro libre que corresponde Belgrano. Con hielo en el tobillo derecho. Iván Tapia está sentado en el banco. Bueno, Amarilla. Para el 8, ¿no? Sí. En Barracas. Romero. Sacá. Eh. Sacá. Sacá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? A ver. No hay que tomar el tiro libre Rigamonti. Quedó mal Lúñez, ¿eh? Es un flor de golpe. Sacrificio. Dale. Dale, sáfate. La va a meter Rigamonti. La mete larga Rigamonti. A que la aguante Vegetti. Hacé luchar Vegetti. Hay que correr. Corre. Corriendo Cabrera. Saca Cabrera. Duele Cabrera. La salida para Barracas. Tendrá que tomar Monchor. Se viene otra vez Acuña. Metiendo la pelota Acuña. Así la van abriendo para Ibáñez. Se sacaba Colito para Ibáñez. La viene metiendo Ibáñez. Valaria. Estiga Rivia. ¿Qué peina? Voliendo Pardo. Sacando Pardo. Luchando otra vez Ibáñez. Estiga Rivia. Así la quiere Estiga Rivia. Mete Estiga Rivia. El centro que viene. Colito que quiere. Se ve jugando Belgrano en el fondo. Así con Pardo. A boca atrás Estiga Rivia. Este Estiga Rivia. El centro cerrado. Pelota pasada. La va corriendo. Por el otro lado Romero. No pudo dominarlo. Se le fue. Será lateral para Belgrano. Saludo al colega Sergio Orré. Que nos está siguiendo. Pablito Bari. También. Todo coincidente. Se puede imaginar en que coincidimos. Sí, sí, sí. Me imagino. Lo que va a decir un rato. Aquí la viene buscando Lúñez. Vegetti. Se acaba la pelota Cabrera. Se le fue a Cabrera. Lo tocó Rivero. Eso es el juez. Eso es la lateral. Bueno, ahora se agarraron Rivero. Y Cachi. Así González. Se le fue de las manos directamente. No, terrible. Terrible. Sobre Rivero el árbitro tiene una gana de echar otra mano. Sí, sí. En cualquier momento. Así la viene sacando. Colito. Se tiene que calmar Belgrano. Lo tiene. Colito. Mete al medio. Insisten otra vez. Va Colito al área. Rigamonti. Termina dominando el arquero. Si se tiraba. Pero bueno, estuvo un poco verde el jugador de Barraca, ¿no? Quiso saltar a Rigamonti. De buena actuación el arquero de Belgrano. Nos quedan ocho, más descuento. Colito. Así saliendo. Aleblano ha dominado Capurro. Colito. Tocando Colito. Viene para Cachi. Cominando Cachi. Colito. Tocando Colito. Capurro. Romero. Colito. Mete Colito al medio. No puede llegar allí Romero. Recuperando Belgrano con Zapeli. Aquí la tiene Zapeli. Tocando atrás Zapeli. Lo complicó en la salida de ayer Núñez. Allí sale Núñez. Mete Núñez. Luna. Aquí la aguante Vegetti. El llanero solitario que tiene Belgrano en ataque. Ayer viene buscando Vegetti. Luchando Vegetti. Ribero. Y así se viene atrás del grano. Va Barinaga. Barinaga. Lo va jugando Barinaga. Lucha Barinaga. Viste Barinaga. Lo persigue. Allí a Cabrera. Lo va secando en el fondo Acuña con Monchor. Larga para Stigarribe. Luchando con Pardo. Ganando Stigarribe. Insiste Pardo. Va Stigarribe. Ganó Stigarribe. Lo tiene cerquita Buster. Mete larga la pelota. Va para Colito. A ver qué hace Colito. No se le pega. O irá para afuera. A ver qué hace Colito. Va Colito. Va por afuera nomás. Le quedó para la derecha. Marcó bien Luna el córner. Ceratino de esquina que corresponde a Barraca Central. Hay un solo poste, Pablo. Hay un solo poste. Se acabó. Tirá, tirá. No, no. Va, va, va. Las uñas hicieron rápido. La pelota viene otra vez. Aquí para aquí la meta Capurro. Va Capurro. Colito. Tiene Colito. Va Colito. Levanta Colito. Se lo saque de meta. Y se van a venir más variantes en Medrano. Agotando Caruso. La tercera ventana, ¿no? ¿Quién viene? Y dos jóvenes más. En Belgrano, número 15, Gino Barbieri. Y el número 18, Ivo Constantino. Deja la cancha Núñez. Gervasio Núñez, que estaba también con alguna molestia. Núñez y Vegetti, ¿no? Seguro. Sí, ingresa Constantino, que jugó tres partidos contra mí. 18, ¿no? Constantino 18. Sí. Me han hablado bien de este chico, ¿eh? Y 15, Barbieri. Se va entonces, exhausto. Gervasio Núñez, después de Luján, para mí, de lo mejorcito. Y el otro, Vegetti, es... Ya te digo, el número... No creo, ¿eh? 17, deja la cancha... Ah, Zapeli. Zapeli, sí. Zapeli, bueno. Y cambió el partido, ¿no? Claro, entró... No puedo superar una cosa. Pobre pibe. Constantino jugar en el medio, como jugó el primer partido, entonces. Santiago del Estero. Claro, jugó contra Mitre. Bueno, así se para en el medio, al lado de Rivero. Constantino, una especie de... T.T. González, ¿no? Buen físico. Sí. Grandote. Así lo saca Zapeli, a quien la tratan de consolar, y le explican, ¿no? Por qué salió. Son cosas del partido, le dicen al chico.